Cuando se estrenó Ralph, el demoledor, muchos consideraron que uno de los personajes que hicieron falta en su historia fue Mario, pues su trascendencia en la industria es innegable y actualmente sigue siendo un referente en todo el mundo. Ahora que Ralph Brace de Internet grew equip Ralph 2, Wi-Fi Ralph en América Latina, es una realidad parece que el ícono de Nintendo tendrá la participación deseada y, como era de esperarse, la voz estará a cargo de Charles Martinet.